Este es vuestro micro, somos huecos Los mejores años Los mejores lunas saboran miel Tus manos traviesas, nunca se olvidan Como que hay un paciente sobre mí Siento dentro que se acaba mi día El siguiente héroe caído puse No quiero leyendas de Valentín Ni medallas por cumplir con mi deber ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de mera ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de mera ¿Cómo de esta mi vida entre vos me voy? ¡Muye! 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 ¿Y qué hago aquí? ¡Muye! 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 No puedo irse Los mejores años ¡Muye! ¡Muye! Estoy dando no sé a qué o a quién He buscado en una misión suicida Esta puede ser la última vez Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Que te da ni a mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Que te da ni a mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado ¡Muye! ¡Muye! Y chiqueado aquí ...a 10.000 kilómetros de tu beso Besando bandera, saliendo fuego Cavando trincheras Y te echo de menos Chiqueado aquí A 10.000 kilómetros de tu beso Besando bandera, saliendo fuego Cavando trincheras Y te echo de menos Un mundo está abrida entre vos más comunes Y te echo de menos Y quedo aquí sin ti. No, 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 no. No lejos, no permanente lejos de tus versos, intentando, bueno, agazando las estrellas con los dedos, estando de repente con tus caritas de melón, no te lo en tu boca, tu pelo, al mirar del cielo, implorando tiempo muerto al dueño del universo pa' que escuche mis versos y me mande del regreso directo a la lluvia del fuego a tu cama, me llamas con besos de keroseno, me unareno aquí sin ti. Extraño tu presencia, calmiro de tu esencia, no animo a tu ausencia, que la pala del infierno, del infierno y llego aquí. Me salto al cielo, aquí te tiro dentro de tu beso, me salto banderas volviendo fuego, cabando trincheas, si te echo de menos y llego aquí. Me salto al cielo, a miami te tiro dentro de tu beso, me salto banderas abriendo fuego, cabando trincheas, si te echo de menos, si te echo de menos, si te echo de menos, cabando trincheas, si te echo de menos... Chuta y yo en menos Chuta y yo en menos